A pesar de todas las crisis post-pandemia, la industria tecnológica nunca se detiene. Y este año también nos ha dejado un puñado de dispositivos para destacar. Conozcamos los que son para Tech los mejores gadgets del 2022. En el rubro de los smartphones de gama más alta, si bien no presentó una evolución radical con respecto a los modelos anteriores, Apple siguió siendo imbatible gracias a sus modelos iPhone 14 Pro y Pro Max, que la rompen en casi todos los aspectos de un teléfono inteligente, con notables características y mejoras, como su espectacular pantalla y una cámara renovada y aún más completa que la de sus antecesores. Pero hubo un nuevo invitado que llegó a esta fiesta para hacerla más entretenida y que sobresalió en el mercado de la gama media y los smartphones Android. Nos referimos al Nothing Phone 1, de la recientemente fundada compañía Nothing Technology Limited. Con una notoria atención por los detalles, este modelo es mucho más que su atractivo y revolucionario diseño transparente con sistema de luces LED indicadoras, y es que cumple con creces en todos los apartados de su gama. Y entre los teléfonos plegables, una categoría en la que Samsung ha concentrado muchos de sus esfuerzos, los aplausos se los llevó el Galaxy Z Fold 4, el modelo más ambicioso lanzado hasta la fecha en su categoría. Con importantes virtudes para la multitarea y compatibilidad para S Pen, el Fold 4 es, en general, un excelente smartphone. Y la mejor opción para quien quiera tener un teléfono y una tablet a la vez. Y hablando de tablets, Apple también continúa reinando en esta categoría, desde su estupendo iPad Air 2022, potenciado como nunca antes con un procesador M1, hasta el poderoso iPad Pro de esta temporada, que combina muy en serio la potencia de una Mac con la versatilidad de un iPad, para convertirse en el mejor aliado de cualquier profesional de la creatividad. Sin dudas, una de las mejores tablets que hayan visto la luz. Y la manzana mordida también dio mucho que hablar en el ya consolidado rubro de los relojes inteligentes, gracias a su impresionante Apple Watch Ultra, destinado a amantes del deporte y la aventura, notoriamente más grande, audaz y mejorado. El Ultra destaca también por su batería con la más larga duración, y por ser el primero en contar con un modo de uso para personas zurdas. Definitivamente, la joya de la corona de los smartwatches. Esta temporada también hubo espacio para la diversión vintage, gracias a la genial Instax Mini Evo de Fujifilm. Con un diseño concebido para recordarnos a las viejas cámaras analógicas, este dispositivo que, por supuesto, nos permite aplicar diversos filtros a las imágenes, se complementa muy bien con un smartphone, para enviarle fotos o recibirlas de este e imprimirlas, o para usarlo como un control remoto de la cámara, a través de la app respectiva. Nostalgia pura, pero con tecnología avanzada. En cuanto a los videojuegos, destacó la llegada del Xbox Elite Series 2 Core, una versión más económica y sin componentes extra de su costoso mando estelar, que ahora conserva la mayoría de sus virtudes, como la comodidad, versatilidad y precisión, pero a un precio menor. Este modelo básico del Elite Series 2 tiene todo para complacer a los gamers que quieran tener entre sus manos un control de calidad premium. En cuanto a consolas, la compañía Valve impactó con la codiciada Steam Deck, un modelo híbrido con el que llevó los juegos de las PC al ámbito de lo portátil, y que, por supuesto, cuenta con el catálogo de juegos de la plataforma Steam. Este gadget te podría recordar a la Nintendo Switch, pero está a la altura de la Xbox One y la PlayStation 4, en virtud a su gran potencia. Y cambiando de rubro, para terminar este recuento con una sonrisa, destacamos a la Smart Pet Food Feeder y la Smart Pet Fountain de Xiaomi. Un comedero y una fuente de agua que este año conquistaron muchos hogares, permitiendo alimentar e hidratar a las mascotas de manera inteligente y a distancia. Y con estos adorables peluditos, nos vamos deseando más sensacionales gadgets para el 2023.